Hola, en este tutorial verás paso a paso como hacer una casita de pájaros para el jardín reciclando un envase de plástico y ramas secas después la decoraremos con hojas artificiales, musgo y flores de plástico y verás seis tipos de decoraciones diferentes es una manualidad fácil, económica y rápida con la que podrás decorar tu jardín, terraza o patio espero que te guste, vamos a empezar para hacer la base de la casita voy a usar este envase de plástico que es un tarro de galletas y lo voy a cortar para que quede así torcido el tejado pero si preferís hacerlo recto también podéis como la casita va a estar en exterior pero a la sombra pues yo creo que con esto estará bien porque es plástico y le aísla del agua una vez cortado, si con el cúter no ha quedado suficientemente recto puedes usar una tijera y ahora para hacer el tejado voy a coger esta bandeja que como también aguanta el agua pues yo creo que podría valer voy a dibujar la silueta y a cortar un poco más grande que el tamaño del tejado para que sobresalga podéis usar también una madera si tenéis cualquier material que sea impermeable esto como es de uso alimenticio pues aguanta agua y ahora para hacer la abertura voy a usar un tapón lo voy a marcar y con un escarpelo voy a recortar la silueta el tapón nos viene bien para hacer el círculo y poderlo dibujar fácil podéis usar también un cúter o una tijera pequeña por ejemplo ahora para terminar os voy a usar una tijera y para que el borde no corte debía dar forma derritiéndolo con un poco de calor puedes pasarle o bien la pistola de silicona caliente o bien un mechero dependiendo del grosor del plástico puedes ayudarte con un poco de papel de horno para darle forma y ahora vamos a empezar a cubrir la casita con ramas de árbol voy a ir poniendo poco a poco vamos midiendo porque al no ser recta va cambiando la forma y lo podríais pegar con pegamento de contacto que yo creo que sería lo ideal lo que pasa es que como no tengo os voy a usar silicona caliente el problema de la silicona que si el clima es muy cálido y le da el sol por ejemplo con el calor que va a coger se puede derretir y desprenderse alguna rama por eso luego lo voy a atar con cuerda para que sujete bien entonces voy a usar la silicona para ir sujetando voy a ir poniendo las ramas alrededor de toda la fachada voy a poner una primera capa de ramas más gruesas y luego encima voy a coger ramas finitas de estas así torcidas para adornar y le de un mejor aspecto como veis primero rellenamos bien todos los huecos y luego le vamos a acoplar estas ramas que son flexibles y son más incluso si son de otro color mejor y las vamos a ir acoplando pues torcidas las vamos a cruzar esta por ejemplo la podemos meter por debajo para que vayan entrelazadas y yo creo que así queda mejor pero si no queréis hacerlo pues podéis dejar la primera capa solo mientras que termino la primera capa aprovecho para decir que yo tampoco soy una experta en adornos de exterior porque como no tengo jardín pues reconozco que siempre lo hago todo para interior y esta casa la he hecho aparte que va a ser un regalo para unos amigos porque me la pidieron en un comentario lo que pasa es que he estado mirando y no recuerdo quién fue es que no la encuentro perdóname pero no encuentro el comentario creo recordar que fue un chico así que con todo mi cariño ahí va la casa de pájaros para ti para todos los que tenéis jardín y ya cuando la pongan en algún sitio al aire libre veremos si triunfa o no y si los pájaros se vienen a vivir ya os contaré ahora como veis voy a darle unos toques con ramas más finas vas probando y más o menos como están torcidas pues encajan bastante bien y los huecos que quedan por medio pues nos van a venir bien luego para adornar incluso para entrelazar otras ramas estas como son finas las puedes cortar después de pegar si no tenéis ramas lo podéis hacer también con palitos de estos de manualidades que son como palos de polo con corcho si os gusta más otro tipo de decoración a mí es que la decoración con ramas me gusta mucho pero como siempre hay muchas opciones se podría hacer también con con corcho blanco con cemento cualquier cosa que valga para exterior yo he estado improvisando con lo que tenía por casa pero podéis podéis mirar diferentes opciones y ahora para pegar el tejado pues vamos a hacer lo mismo vamos a pegarla con un poco de silicona y luego veremos a ver si se queda sujeto porque no sé si va a ir apoyada o va a ir colgada yo por si acaso le voy a poner un alambre por si la quieren atar a una rama pero si la queréis dejar apoyada pues no hace falta que se lo pongáis ya tenemos todo y ahora le voy a dar una tira de silicona le voy a pegar el trozo de corcho que hemos recortado deja que enfríe y ahora el tejado se lo voy a hacer con con una corteza antes de nada le voy a poner el alambre que lo podéis poner antes de pegarlo es que a mí la verdad que lo he pegado antes no me he dado cuenta entonces lo he metido ahora esta es la corteza que tengo que estaba dudando por qué lado usarla y casi que me voy a decantar por el lado más oscuro para que contraste con la fachada porque me gusta ese color voy a cortar en trozos así con la mano y los voy a ir acoplando sobre el tejado veis ese sería el efecto por ese lado y así por el otro voy a poner una en el medio para que sujete bien la parte del alambre y no se raje aunque esto no pesa entonces no creo que haya mucho problema y voy a ir acoplando los trozos desde el centro hacia los lados esto es un material muy ligero que como veis se adapta muy bien porque es finito y lo vamos a acoplar y lo voy a barnizar para que coja más color ahí le voy a poner un trozo de madera y voy a terminar de poner trozos para cubrir el tejado ahora voy a atarle en la cuerda que os he dicho que voy a poner una arriba y otra abajo le voy a dar bastantes vueltas tengo cuerda de esta de bramante y le voy a dar vueltas para que sujete bien todos los troncos y por la parte de atrás pues la voy a atar sin más aunque lo podéis dejar así yo los picos los voy a lo que sobra lo voy a esconder lo meto así por dentro y ya está o lo metes entre las cuerdas si queréis ponerle un poco de cuerda más yo creo que con poner arriba y abajo será suficiente pues ya os digo cuando lo probemos en el jardín veremos el resultado si habéis hecho alguna casa de pájaros pues me contáis yo al ser la primera pues voy voy improvisando también se le podría poner alambre entiendo que no se pica como la cuerda con el tiempo y si la queréis dejar así sin interpuesto tampoco queda mal la taís y ya está y ahora como ya tenemos la base vamos a decorar voy a usar hojas artificiales un poco de diferentes colores y cuerda y lo que voy a hacer es enrollarla cortarla sin trozos y deshacerla como va enroscado hacia un lado pues desenroscas hacia lo contrario y ahora la vas deshilachando y yo creo que esto le va a dar un aspecto rústico que va a quedar bien pero si queréis podéis usar alguna piña pequeña o alguna piedra pequeña que no pese mucho algún fruto seco por ejemplo le ponéis ahí unas avellanas o unas almendras veréis que vamos a hacer varias combinaciones pero vamos hay muchísimas vamos a hacer unas cuantas para que veáis depende de los colores que le queráis poner y de las flores artificiales que tengáis o si tenéis hojas de plástico yo lo primero que he hecho ha sido barnizarla para que quede más protegida y ahora vamos a coger unas hojas y unas flores le vamos a dar un toque de color y esta sería una opción veis como el tejado barnizado ha cogido otro color le he dado laca y al lacar lo queda mucho mejor ahora vamos a decorar con estas hojas blancas vamos a poner los ramilletes esos de cuerda que hemos hecho alguna hoja de otro color y le voy a poner también los trozos de cuerda por arriba en la parte del encima de la entrada y un poco de musgo en el tejado y esta sería otra opción ahora vamos a colocar un poco de musgo de este artificial para dar color la verdad que me han encantado la casa de hacer este trabajo voy a hacer más tengo ahí un frasco de plástico redondo que creo que también puede servir voy a hacer varias si os gusta me decís y si veis que hay algún fallo me lo decís también por favor porque yo creo que la siguiente la voy a hacer con pegamento pegamento de contacto creo que sería lo ideal y quizá también ramas porque me gusta mucho la decoración con ramas pero no hay nada de rústica con ramas bueno ya me contáis que os parece que voy a hacerle un ramillete y lo voy a poner todo de una vez en vez de ir poniendo pieza por pieza que también lo podéis atar si queréis y esa sería otra opción si no queréis ponerle nada y dejar la casa sola pues lo dejáis así y ya está y esta que a mí personalmente me gusta mucho voy a poner ramas de diferentes tipos y de diferentes colores simplemente y me gusta también ese sería el interior y el tejado y ahora por último voy a hacer una con más rosas para que le dé más color y para que veáis que podéis también darle forma y doblarlas tanto las hojas como las flores en este caso no las he pegado porque estoy haciendo varios ejemplos pero cuando tengáis claro el modelo que queréis pegarlo con pegamento o con silicona porque si no se va a volar con el aire claro como veis lo pongo y lo quito todo el rato para que me sirva de ejemplo y estos son los seis modelos de decoración ahora os voy a dejar las fotos con el resumen espero que os haya gustado que os animéis a probar la casita de pájaros y que me contéis qué tal es una manualidad muy sencilla económica y entretenida como siempre muchas gracias y hasta pronto nos vemos Gracias por ver el video.